Hija mayor del gran duque Constantino Constantinovich y de la princesa Isabel de Sajonia, Tatiana de Rusia nació en San Petersburgo en 1890. Con la autorización del zar, Tatiana se casó con el príncipe Constantino, que ejercía como militar en la Guardia Imperial. Cuatro años después de su matrimonio, Constantino murió en combate durante la Primera Guerra Mundial. Tras quedar viuda, se instaló bajo la protección de su tío Demetrio. Permaneció en Rusia tras la llegada de los bolcheviques. Allí se enamoró de Alejandro, un oficial del ejército. Tras la insistencia de su tío, abandonó Rusia con Alejandro y sus dos hijos. Refugiados en Suiza, recibieron una noticia devastadora. Su tío había sido eliminado por los bolcheviques. Pero la mala suerte siguió golpeando a Tatiana. Solo tres meses después de su segunda boda, Alejandro murió. Cuando sus hijos alcanzaron la edad adulta, entró al monasterio ruso de la Ascensión del Monte de los Olivos, donde tuvo el cargo de abadesa. Murió a los 89 años.